Con un documento oficial, el Ministerio Público indicó que las menores víctimas de abuso sexual en Chaclia pasaron reconocimiento médico de integridad sexual. Desde Huánuco, con un documento oficial, el Ministerio Público indicó que las menores víctimas de abuso sexual en Chaclia pasaron reconocimiento médico de integridad sexual. El fiscal provincial civil y familia de Pachetea, a cargo del doctor Robert Honorato García Escolástico, fiscal provincial y en trabajo conjunto con la segunda fiscalía provincial penal de Pachetea, a través de la segunda fiscal adjunta Susan Gutiérrez Tejada, tras el inicio de la investigación preliminar sobre el caso de abuso sexual a 11 menores de edad de la Institución Educativa 32797 del Cacerío Santa Rita Sur, en el distrito de Chaclia, continuó con el trabajo de reconocimiento médico a 10 de las 11 víctimas del terrible delito. Según el documento, el día de ayer, 25 de mayo, se realizaron los reconocimientos médicos de integridad sexual en un grupo de las menores afectadas, llegando a ser el total de 10 menores las que pasaron por este procedimiento que busca comprobar la vejación de las cuales fueron víctimas. Este procedimiento se realizó en la unidad de médico legista de Tingo María, siendo la menor de iniciales EMHR de 11 años la única que aún no habría pasado reconocimiento médico legal, esto por autorización de los padres. Estos medios probatorios comprobados con otros servirán para acreditar la comisión del delito en el caso de los dos adultos investigados y la infracción a la ley penal en los dos adolescentes presuntos autores, así como la presunta participación en los hechos de menores inimputables. Asimismo, indicaron en el documento que ya se encuentran señaladas las diligencias de prueba anticipada para la declaración de las niñas agraviadas, así como la declaración de los imputados investigados y tutelados respectivamente. Fue el documento enviado por parte del Ministerio Público para tener en cuenta estas investigaciones aún continúan. Para Exitosa Perú, desde Huánuco, informó Omar Luna en los 91.9 de la FM. Exitosa en mayo, la voz de las madres del Perú.